Veldur Garría. Escalofriante. Enfadada. Pues que sale uno con los bolsillos vacíos. Son las sensaciones de algunas de las personas que han podido ver el estreno del gran golpe. ¿Quién se ha llevado los dineros de la caja de ahorros de Navarra? No sé, para los navarros era una cosa nuestra. Entonces ver que nos han quitado el dinero y que hay gente que se lo ha llevado a manos llenas, de verdad, sinceramente es muy triste. La segunda parte de la trilogía Los Trileros Forales se ha estrenado hoy con muy buena acogida por parte del numeroso público que se ha acercado hasta los cines Golem. Esperanza de que haya gente que trabaje en este tipo de cosas y para que estas cosas salgan a la luz. Con la sensación de que se está haciendo algo a superar esto y para poner a cada uno en su sitio. Antes de ver el documental producido por Atea Quirequi en colaboración con la asociación Contuz, el interés de la gente era evidente. Es un tema que no solo me interesa muchísimo, sino que me preocupa. Yo porque estoy interesado en que todo esto salga a la luz. Parece que explican aquí quién se ha llevado la pasta, ya lo sabemos todos, pero bueno, para verlo. Es que nos han robado el dinero que desde nuestros padres y abuelos ahorramos y eso es muy serio. Pitu de Atea Quirequi nos ha hablado de lo que aporta este segundo capítulo de Los Trileros Forales. Porque la gente va a salir del documental después de haber visto el documental sabiendo verdaderamente qué es lo que ha ocurrido. Porque una caja que valía 1.200, 1.300 millones finalmente ha sido vendida por 150 millones de euros. Cajaros de Navarra pierde toda esa inversión. 24.000 millones de pesetas, 144 millones de euros. Este documental es una invitación a seguir hablando del tema, a seguir exigiendo responsabilidades, a que no solamente sean responsabilidades judiciales, sino también responsabilidades políticas. ¿Quién hay declaraciones a la salida? Gracias. El estreno ha coincidido con la declaración de Enrique Goñe, exdirector general de Caja Navarra, por el caso de las dietas. Aquí no acaba nada y seguramente que en las charlas que vamos a dar, en las predicciones que vamos a hacer pueblo a pueblo por toda una farroa, tendremos la oportunidad de dar más información, de hablar sobre los últimos acontecimientos. Además ya preparan la tercera entrega de un caso que para ellos ha acabado con lo que fue Caja Navarra. No, no, no. La Caja de Oro de Navarra existe. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la ciudadanía, ustedes creen que la Caja de Oro de Navarra existe. ¡Gracias!